Hay un tema que nos preocupa a muchos y que vemos que de manera constante y sin observar posibles resultados, siquiera a mediano plazo, es el tema de los accidentes de tránsito en la República Dominicana. Las muertes por accidentes de tránsito. El número de posicionamiento de la República Dominicana a nivel mundial en los accidentes de tránsito. Según la Organización Panamericana de Salud, la OPS, nosotros, escuchen bien este dato, desde el año 2000 hemos estado de manera constante en los cinco números principales en accidentes de tránsito. Estamos hablando de más de dos décadas que para la República Dominicana ha sido imposible bajar de posición en los primeros cinco lugares a nivel mundial de accidentes de tránsito. Un nivel de ineficiencia en resolver de manera mediana la problemática vial en la República Dominicana. Hemos observado cambios de instituciones, agrupamiento de instituciones en una sola fusión, cambios de nombre, cambios en las estructuras, pero evidentemente ha sido imposible obtener resultados satisfactorios. En un problema social de impacto directo a lo que es la convivencia, el gasto y un aspecto que tiene que ver con el ordenamiento de los ciudadanos en las calles cuando estamos en el volante. Decir que tenemos más de 20 años ocupando los primeros cinco lugares, variando pero no saliendo de los primeros cinco, esto es una situación muy grave. Pero no solo es esto, nosotros tenemos que para, si tienen las imágenes muchachos la pueden ir pasando, tenemos que para el primer semestre entre enero y junio, nosotros tuvimos en accidentes, o sea, estamos hablando de que en unos pocos meses tuvimos una cantidad, ahí está el dato, una poca cantidad de accidentes extremadamente elevada. Pero según la DGC, solo en su institución se registraron 1.994 muertes por accidentes de tránsito en el 2023. 1.661 de estas muertes fueron hombres, 255 fueron mujeres. Según la Organización Mundial de la Salud, nosotros tenemos que de cada 100.000 habitantes, por cada 100.000 habitantes, nosotros tenemos 34 fallecidos en accidentes de tránsito, o sea, es una medición que se hace. Esto debe ser un tema de Estado. Es un tema que debe llamar la atención de las autoridades pertinentes y de la sociedad dominicana. No es posible que nosotros no hayamos podido lograr, o hemos podido lograr, ir subiendo los números en lo que tiene que ver con la regulación del tránsito, en lo que tiene que ver con el ordenamiento del tránsito, en lo que es la disminución de muertes por accidentes de tránsito, en lo que es el gasto gubernamental y privado en los accidentes de tránsito. O sea, tú tienes una realidad alarmante de una problemática social de millones y millones de dominicanos que andan movilizándose en el país y que tienes resultados catastróficos, lesiones, muertes, gastos, hasta un tema de calidad de vida. Porque la gente que anda sin un nivel de educación vial, que anda matándose en la calle, en buen dominicano, y que esto no crea un ambiente de respeto hacia las normas y las leyes que son las que garantizan el buen comportamiento ciudadano y evitar tener resultados como los que tenemos de hace más de dos décadas, debemos de revisarnos como sociedad y de quienes nos han dirigido en los últimos años. Pero yo digo esto y recuerdo que no solo es el tema del tránsito en la República Dominicana que tenemos resuelto, es que tenemos temas más fundamentales que tampoco han sido resueltos. El tema del agua, de la educación, de la seguridad, el tema que tiene que ver con la vivienda, pero esos cuatro, me quedo con la salud, educación. Sería demasiado aspirar a nosotros ir avanzando en lo que tiene que ver con la mejora de estos números que tenemos de hace más de 20 años y todas las implicaciones que tienen. Hay otros datos que quiero presentarles a la gente sobre las principales lesiones que tienen los ciudadanos en los accidentes de tránsito según el Ministerio de Salud. Ahí está la imagen, muchachos, es la de blanco. Traumatismos craneoencefálicos. O sea, gente con la cabeza golpeada, por no decir otro término. Ya usted sabe, cuando caen por ahí sin el uso del casco protector. Nosotros tuvimos hace varios años a un grupo, la otra muchacha, donde habla de las lesiones comunes. Nosotros tuvimos a un grupo en San Francisco de Macorís que salió a protestar porque la DGC le estaba poniendo multas a quienes no usaran el casco protector. Pero en esa caravana de protesta, los que andaban protestando andaban sin el casco protector. Una cosa increíble que raya en lo que usted entienda. De ahí se pueden desprender otros temas, que la función, que el rol de la DGC, que la orientación, que la comunicación, pero uno de los roles de ello es hacer que la gente cumpla la ley. Y parte de cumplir la ley de tránsito es usted andar con su casco protector. La principal causa de lesión es el traumatismo cráneo encefálico, cabeza desbaratada. Usted sabe la gente que se ha salvado por usar su casco protector. Amputaciones, pérdida de la vista, lesiones neurológicas, fracturas, múltiples lesiones, medulares en la cabeza, cerebro, cuello, espalda, pelvis, abdomen y costilla. Tener estos datos que te ofrecen organizaciones mundiales como la de la salud, la OMS, la OEPS y las mismas instituciones locales, gubernamentales, que te dicen la cantidad de muertes que tenemos, la cantidad de lesiones que tienen los dominicanos de manera diaria y que esto no sea un tema asumido de manera contundente por las autoridades pertinentes y un tema asumido por el gobierno, de nosotros avanzar en ese número, oposición a nivel mundial. Estamos hablando de cifras catastróficas. Y sin miras a resolverse, decía yo, siquiera a mediano plazo. No vamos a hablar de un corto plazo. Vamos a hablar de mediano plazo. Y la pregunta que podríamos hacer para ir recogiendo este tema es, ¿qué usted observa que se están haciendo desde las instituciones que tienen que ver directamente con el ordenamiento del tránsito en la República Dominicana? ¿Qué se está haciendo para resolver el problema? ¿Cuáles programas? ¿Cuáles iniciativas? En la actualidad usted ha observado, pero no es solamente que el DG7 en la esquina ha ponido las multas, es un programa integral de mejoras, de estudios para identificar cuál es la principal problemática que hace que los dominicanos seamos los que más tenemos accidentes o de los que más tenemos accidentes en los principales números a nivel mundial. Pero entonces cuando nos hacen la medición a nivel de la evaluación de nuestros muchachos, en los centros educativos estamos en el pico más alto. Pongo irónicamente estos dos ejemplos. Nos miden a nivel o nos evalúan a nivel de educación, formación, lectura, lectura comprensiva, matemática, ciencia, nuestros muchachos, y estamos en el ciento y pico, casi llegando al 200. Pero cuando nos miden por accidentes de tránsito durante más de dos décadas, estamos en los primeros números. Señores, esto te dice un mensaje de que esta sociedad debe de autoanalizarse. Bien. Muchísimas gracias. Bien, gracias, Carol.